Bueno, les voy a contar una pequeña historia para hacer un ataque. Resulta que hicimos un tema nuevo que llegué a la sala y no tenía nombre. Y como veía un personaje, amigo, que toca esta noche, mirándonos detrás de la pecera, le pusimos marito rock and roll al tema, así que no tiene nombre, pónganlo ustedes en nombre. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.